hola nosotros somos historygame y por este día te vamos a hablar de la nueva actualización de crash royal estamos en 12 del 12 de 2017 y ya nos trae la nueva actualización vamos a actualizar a ver qué pasa como podemos observar nos están dirigiendo a otra página que se llama café basal no estamos yendo a la página de google play a muchos nos está pasando esto que nos está dirigiendo a esta página y no podemos hacer lo que es la nueva actualización la que nos sugiere google play sino que nos está enviando a una página de dudosa procedencia todo está en otro idioma al parecer está en árabe pero no sabemos si se puede actualizar no se puede actualizar porque está dando este error no está mandando esta página y no directamente a google play por intentaremos buscar la nueva actualización en otro sitio ya que como google play no está dirigiendo a esta página que se llama cabe hasta así que que está esperando que estará pasando con supercell pues seguiremos intentando actualizar y por cualquier cosa haremos otro tutorial nosotros somos historygame es no era no no le